Pero también hay que enfocarse a lo que van. Si ustedes van a una peregrinación, nunca hay que olvidar eso. De pasada conocerán lugares que no han visto y eso también es muy bueno. La riqueza cultural que uno adquiere cuando viaja, pues es un regalo de Dios. Pero lo primero y lo más grande es que lleven los ojos abiertos y los oídos también para escuchar y para mirar. Porque sin duda es algo muy importante y vendrán enriquecidos con muchas ganas de unirse a Pastoral Juvenil. Porque tenemos un trabajo pendiente, la misión pobre. Que es, tendremos que echar a andar durante el año 2017, que se me antoja dedicarlo como año de la juventud aquí en Monterrey. Pero necesito que vengan bien prendidos. Bien prendidos. Y también disfruten la peregrinación, como dijo el papá, no es andar de cara a la funeral. Disfruten, ríen, platiquen, todo lo bueno que saben hacer. Y ya saben que estamos aquí. Que Dios les bendiga y me voy a imponerles aquí las cruces para que se las pongamos. Señor, Padre Santo, quisiste de la cruz de tu Hijo, fuente de toda bendición y origen de toda gracia, dígnate bendecir a quienes porten este signo y estandarte para que se esfuercen para hacer visible e increíble nuestra fe en tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el signo de la cruz les acompañe siempre y les ayude a vencer el mal. Amén. Buenos días. Para todos aquellos que necesiten y estén preparados para recibir el sacramento de la noción de enfermos el día de hoy, se les invita a pasar por su café a mediación del reino. Gracias. 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 Gracias.